¡Portelo! 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 ¡Este! ¡Buena! ¡Aleluya! Ahora sí Este lugar normalmente está súper lleno O sea, súper, súper lleno Es Plaza Cataluña Son las 9 y cuarto de la mañana Y pues parece bastante vacío Tampoco el día está espectacular Sí Bueno, como saben Llevo haciendo videos por 3 años ya Y siempre he estado subiendo un video a la semana Pero acá que estoy en Barcelona Pues tengo todavía bastante tiempo libre Me he encontrado mucho tiempo pues a veces viendo videos de YouTube O haciendo cosas que no son tan de provecho Y pensé que sería un buen momento para intentar de nuevo subir dos videos a la semana Y lo voy a intentar al menos un mes Esta semana empezamos con este video que va a salir un lunes Y voy a subir lunes y jueves Por favor cuéntenme qué opinan de esto Porque es un paso bastante grande Y el chiste sobre todo es seguir manteniendo la calidad Está muy bueno Y el día de hoy tenemos un video de entrenamiento En tu entrenamiento de porteros Un, tres, cuatro ¡Portero! ¡Buena, portero! ¡Buen balón! ¡Portero! ¡Vale, está bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Fueron! ¡Portero! ¡Qué bonito va a quedar! ¡Sí! ¡Ey! ¡Dale, dale! ¡Buen balón! ¡Buen balón! ¡Buen balón! ¡Buen balón! ¡Vamos a decirlo! Es uno de los amigos. He dicho que prefiero que la tiréis fuera. Levítalo, por favor. Levítalo. ¡Este! 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 ¡Buena! ¡Aleluya! ¡Esa es! ¡Esa es! Es que está rota. No, es que ya... Sí, güey. Es que pasa la gente. Sí. Llego malos juegos, tío. ¡Haz aquí! ¡No! ¡Mira! 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 ¡Cortalo! ¡Papas! ¡Mira! 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 ¡Que gusta! ¿Estas picado? ¿Estas picado Luis? ¿Estas picado? Puta esto ya valió madre wey Voy a comprar otro